Aunque me cueste la vida, perenda querida, nunca olvido tu cariño Aunque me cueste la vida, perenda querida, nunca olvido tu cariño Cariño que le rabé de aquel jardín florecido Porque tú sabes que fui cartinera de tus lirios Al jardín de tus amores me conducía tu camino Prendido como dos brazos, como dos brazos prendidos Me quedo en estos palmaras y sufrir es mi destino Pero contenta y feliz porque tengo tu cariño Y tendré tu cariño por los siglos de los siglos malucos ¡Bonito muchacho! Estas canciones que vamos a cantar yo quiero que la canten todos conmigo ¡A que nadie me adivina! ¿De qué, de qué color son tus ojos? ¡A que nadie me adivina San Juan de los Morros! ¡El porqué de mis antojos! Si es que ni tú mismo sabes ¡De qué color son tus ojos! ¡Ustedes! Los ojos de mi moreno Son como cántela en marzo Que cada vez Por la brasa de tus ojos mi corazón ¡Qué bonito! Los ojos de mi moreno Son como cántela en marzo Que cada vez que los miro Me matan los candelazos Por la brasa de tus ojos mi corazón Va descalzo Sabanero muchachos Hoy te confieso que muy triste viviría Virita mía si me llegas a faltar Estoy segura que en tinieblas quedaría El alma mía sin la luz de tu mirar Hoy te confieso que muy triste viviría Virita mía si me llegas a faltar Estoy segura que en tinieblas quedaría El alma mía sin la luz de tu mirar Porque sin ti, mi amor Sin la esperanza de tenerte casi loca estoy Porque tú eres lo que ha sido y que voy Yo solo sé que moriré si tú te vas Porque sin ti, mi amor Sin la esperanza de tenerte casi loca estoy Porque tú eres lo que ha sido y que voy Yo solo sé que moriré, mi negro Si tú te vas ¿Dónde está la bulla de todo aquel que se siente orgulloso de ser venezolano, carajo? Un merecido homenaje para la gente de Apure, Apure, Apure Contemplando mi tristeza Una mañana de enero de amarguras yo cargué Cuando sola recordaba mi corazón bien la sabe la tarde que él se fue Recuerdo que una mañana a orillas de un río llegué Lo vi pintado en mi mente y de lágrimas me bañé Mi corazón lloró triste por ese grato querer Recuerdo que una mañana a orillas de un río llegué Lo vi pintado en mi mente y de lágrimas me bañé Mi corazón lloró triste por ese grato querer Luna del Capanaparo A ver, esto dice así Anoche vino Ansiosa y enamorada Y enamorada a escuchar Y en el espejo del río caqueteanda se retrata con esplendores de bruma Del bello bucle dorado que juega con las espumas del viejo Capanaparo Y en el espejo del río caqueteanda se retrata con esplendores de bruma Y su sonrisa de nadar La brisa surca los ríos Del bello bucle dorado que juega con las espumas del viejo Capanaparo Y a los llaneros le gusta Y a los llaneros le gusta Era un gamosito de cabeza Y a los llaneros le gusta 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 Si te metes a minero Y tendrás por compañera A esta muchacha de un pata Fue la mujer de esta tierra Es muy bataba de casa Y así mi cama quedó Viviendo siempre guayana Su gaba no le entulzaba ¿Queréis que te atienda camino? ¿Queréis que te bese gabón? ¿Queréis que te sirva la mesa? ¿Queréis que me ponga pila? ¿Queréis que te lice el tapete? ¿Queréis que me ponga lavado? ¿Queréis que te flache el kiki? Si es que vas a parrandear